11.21 ¿Cómo lo quieren a Valentino? Ya sé que está Valentino Radio Revisión Que espere Se corta, dice usted No sé, no, son todos fanáticos de Valentino Acá y entonces me maltratan Me están viendo casi que me vaya porque Valentino está esperando Y sí, más vale llamarlo antes que después ¿Cómo te va, Valentino? Buen día Rubén, buen día, buen día para vos ¿Pero qué me hacés? Me compras todo el equipo Toda la producción acá, me dicen No informés nada, nada, está Valentino Está Valentino, cuidado que se va a Valentino No sé qué pasa Buen día para todos ustedes ¿Cómo andás Valentino? Muy bien, acá estamos Yo te puse Valentino Redrello Y te puse algo más en el graf Porque ponemos Valentino Redrello Y la gente dice que será actor Será escalador de edificios Como el polaco Será, lo ven así Y dicen, qué sé yo Será pescador y guitarrero como cantaba el vasco Insausti, no, ahora sí Concejal, UCR, Chacomu Ahí ya estamos más en tema Valentino, bueno, tengo varias cuestiones Para mañana y sesión del Consejo Deliberante Así es Bueno, y tengo varias Mañana tenemos sesión con un amplio temario Con un amplio temario Por eso algunos de los temas Lo vamos a charlar Pero Te vi Ahí publicando Algún breve Videito Diciendo que salía de los tribunales De Dolores Porque te habían citado Por una Una denuncia De la titular de seguridad De Chacomus Y que habías tenido Que ir a tribunales Como algo Un poquitito Mancho De esto Dijera Este Término italiano Que le dedicamos Al recordado Tano Pascual Seminarotti Que se nos ha ido Este Algo mancho De esto Digo Y Valentino Sabe perfectamente Algún abogado En la familia Tiene Este Sabe que tiene Inmunidad de palabra No hay juez Que te pueda Llamar Por lo que vos digas No hay juez Ni 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 Maqueda De la corte Te puede llamar Y digo Valentino Lo sabe Pero decidiste ir Porque Porque Este Porque por ahí Te servía la imagen Si no hubiera sido Yo no te estaba llamando hoy Mirá que duro Que estoy siendo Fuiste a mostrar Cómo se comporta El ejecutivo Con vos Sí Yo concurrí Primero porque no me gusta La judicialización De la política Y creo que es lo que Se ha intentado Con esta cuestión Yo le presenté ayer Al fiscal La totalidad De la información Con la que yo cuento Y en la cual Vaso mis dichos En el recinto Del consejo De delante Con la aspiración De que en los próximos 15 días Esa causa se archive Esa denuncia Contra mí Entonces En esos términos Le aportamos Todas pruebas Que tenemos En relación a esto Pero el mensaje Que nosotros queremos dar Porque no es una cuestión De ensañamiento personal Con ningún funcionario Municipal Nosotros damos Un debate político Para que Toda la dirigencia Departida de Chacomut Empiece a discutir Este tema Que nosotros estamos planteando Que llevamos Permanentemente Al recinto Y seamos Evolucionemos La discusión Y seamos cada vez más Los que Estamos en la vereda De estar en contra De los delincuentes Me parece que ese Es el mensaje Que nosotros estamos Queriendo instalar Hubiese sido bueno Que la reacción Por parte del ejecutivo Sea otra Y bueno Pero los vamos a volver A invitar A sumarse A esta lucha Bueno Este Pero yo coincido Con vos Valentino En que Este No se puede No se debe Permitir la judicialización De la política Y segundo Este Vos decís que Lo reafirmás La causa La inician Por algo que vos dijiste En el recinto Entonces No sé ¿Qué explicación Te dio Vos Te tomó declaración Que en el juez En una jueza En la secretaria Existe una Una fiscalía Especializada En delitos de corrupción De funcionarios Todo lo que está A funcionarios Políticos Y Autoridades Judiciales Sí, sí, sí No tiene nada Pero Para un cachito Sí Para 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 Porque este tema Lo conozco Que haya Un Este Una Este Dependencia Un organismo En la justicia Para corrupción De funcionarios Y demás Lo que hay que hacer Es Hacer la denuncia Y demostrar Que determinado Funcionario Puede estar corrupto Pero no No Este Judicializar Lo que pueda Expresar No hay legislador Que pueda ser denunciado Por lo que diga Diga lo que diga Vos podés Este Mirá lo que te digo El extremo De incumplimiento De tus funciones En el consejo Deliberante Decir Que el intendente Municipal A tu criterio Es Un HDP Con todas las letras Y no hay figura De agravio Ni de injuria Nada Porque lo estás haciendo En el contexto De tu desempeño Como legislador Que tiene inmunidad De expresión La inmunidad De expresión No tiene límites No está limitado Dice Si está permitido Que el concejal Redruello Pueda decir Todo lo que quiera Hasta aquí Claro Si dice Canta Canta feliz cumpleaños Y demás No Tiene inmunidad Precisamente Para decir Aquellas cosas Que si dicen otros Estarían penadas Porque la inmunidad Es eso Valentino Es permitirte Decir lo que otros No tienen permitido Lo que todos Tenemos permitido No está No está Legislado Como permitido Por lo tanto Me llama la atención Que alguien Le haya dado Cabida A esta causa Viene alguien Hacer una denuncia Y se vengo a denunciar Porque el concejal Fulano Lo dijo Y hay que rechazarlo No elimine No hay justicia Que diga Yo no puedo Llamar Hacer una causa Por lo que dijo Si pero mire Lo que dijo Haya dicho Lo que haya dicho Puede decir Que son todos ladrones Que ustedes se robaron Todo Lo que diga Hay inmunidad El legislador Tiene inmunidad De expresión En todo el territorio De la República Argentina Y en todos los niveles De legislación Concejal Consejero De legislador Provincial Nacional Senador Porque Está hecho Con ese espíritu Si Yo coincido Es tal cual decir Yo coincido con eso Creo que la denuncia Lo que busca En alguna medida Es acallar O intimidar un poco Lo que aún Le puede ocurrir Si se expresa En estos temas Pero Yo creo que hay que Evolucionar Yo creo Perdóname Valentino Valentino Yo te entiendo Lo que vos expresas E insisto Digo En esta En esta Argentina Donde hemos sufrido Una decadencia Cultural Tremenda Donde hay que Explicarle Y la gente Y la gente No entiende Por qué Este Que tiene que ver Que se vaya El presidente De viaje Hoy con el tratamiento En el senado Y entonces Tenés que explicarle Que Villarruela Apenas el presidente Apenas el presidente Cruza la frontera No puede estar más En el senado Y te dicen ¿Cómo no va a poder estar? No Porque pasa a ser Presidente de la república Y que tiene que ver Te dicen ¿Cómo que tiene que ver? No se puede estar En dos poderes A la vez Y lo tenés que explicar Y no te lo entienden Cosas que Que se yo Yo tenía ocho años Me las explicaban Y las sabía No es que las sabía yo Con los ocho años Las sabía mi madre Con tercer grado Este Entonces En realidad Te entiendo Por un lado a vos Pero por otro lado Digo Lo que pretenden Con este mensaje A mí La sensación que me da Es de un desconocimiento Total Y me da cierta pena Que funcionarios Desconozcan esto Pero funcionarios Y la justicia Que tomó esta causa En vos Lo dejo Porque lo primero Que pensé Dije Y le viene bien A Valentino Yo no te estaría llamando Hoy para hacer la nota Si no hubiera sido por esto Entonces Decidió ir Y presentarse Pero Si hubiera estado yo En tu lugar Me ha tocado Este Tener Lugares En niveles Legislativos Pero minga Que me presento Minga Que me presento Le hago una publicación Le digo a la titular De seguridad Usted no sabe Que yo tengo Inmunidad para decir Y no me presento Y a quien me cita La justicia Le digo Usted me está citando Por lo que yo dije En una acción De consejos liberantes En serio Si, si Es válido También Es válido Yo lo que espero De acá Además Gallego Es que Nos pongamos Todos a trabajar En este tema Que es cada vez más Preocupante En Chacomus Están robando Cada vez más Están viendo Delitos que antes No había Hay una violencia Que no se vio nunca En los delitos En Chacomus Y esos productos De la droga Presentes En los mismos Entonces Yo no me quiero enseñar Con ningún funcionario Ni me gustaría Que ningún funcionario Se enseñe conmigo Pero no por una cuestión Individual Sino porque no colabora Al debate público Que revierta la situación Entonces yo De aquí en más Yo esta página La paso Pero espero Que los funcionarios Hagan lo propio Y empecemos A tener un diálogo Más maduro Alrededor de estas Discusiones Nosotros la semana Pasada Valentino Terminaste vos En los tribunales De Dolores Y los autores De los hechos Ni se enteran Que existen los tribunales Es irónico Esto En serio Es así Es así Pero bueno Nosotros la semana Pasada lanzamos Con Daniel Tardivo Una convocatoria Hoy los vecinos No se animan a denunciar No confían en el sistema Por razones lógicas Que vos bien Me expresabas recién Entonces Vamos nosotros A denunciar Con nombre y apellido Cualquier punto De venta de droga Cualquier lugar Donde se comercialicen Artículos robados Que todo vecino Sepa Que largamos Una convocatoria Pública Para que confíen En nosotros Que nos pasen El dato Y nosotros Lo vamos a estar Denunciando Con nombre y apellido Ayer Recién lo decía Marcelo Cajiano El conductor De nuestra primera mañana Este Y Ya hizo mención Y recién Lo volvíamos a llamar Porque está tratando De conseguir más información Cosa que es imposible Este De un allanamiento Y un operativo importante Que se hizo En la calle Malvinas Este Con Una persona Que ya tiene antecedentes Que el año pasado Creo fue el año pasado Hace unos meses Volcó un automóvil Este En un estado Bastante fuera de sí Quiso prender fuego Su propio negocio Hubo un allanamiento Importante ayer Yo no sé Si vos Estarás enterado De algo Sí 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 Está Bueno Venimos viendo Estos días La verdad Que una Una serie De allanamientos Después habrá que hacer El seguimiento De cómo avanzan Esos procedimientos De cuánto tiempo Resulta Esa persona detenida De cuáles son Las medidas Que está progresando La justicia Porque nosotros También estamos comprometidos En hacer un seguimiento De las distintas causas Que hay Erradicadas Con delitos En Chascomús Porque es importante Que Generar la presión suficiente Para que los Concedores judiciales Sagan también Un poco de comodidad Y provean las medidas Necesarias Para que esos Delincuentes Pasen la mayor cantidad De tiempo posible Detenidos Y no en libertad Te vuelvo a leer Valentino Algo que leí recién Este es un comunicado De la jefatura De la policía comunal De general Paz De hoy Y donde dice Se informa A los medios De comunicación Que en el día de ayer Se tomó conocimiento De la sustracción De dos bicicletas Que se llaman En el sector exterior De un comercio local Un conocido Local De una cadena De cuentos Que está en Chascomús Y está en Rancho En todos lados Dice Se logra obtener información Que los autores Del ilícito Resultarían dos sujetos Masculinos Que fugan En sentido Hacia la localidad Vecina de Chascomús Logrando en dicha Localidad de aprehensión La aprehensión De uno de ellos Y el secuestro De uno de los rodados Tratándose de un masculino De 21 años de edad El cual Poseería antecedentes Y en el día de la fecha Resulta trasladado A sede judicial Quedando aprendido Por el delito De hurto agravado Por vehículo Dejado en la vía pública A disposición De la UFI De Branser Se continúa Con la investigación Tendiente a recuperar La bicicleta restante Estableciéndose Prima fase Que el sujeto Que lo secundaba Resulta ser menor de edad También residente En la localidad De Chascomús Yo te lo voy a decir Con todas las letras Con todo lo que esto Significa Porque lo dije hoy Casi todos los días Día por medio Hay algún robo De alguna moto De alguna Que cuentan con La Indeseada colaboración De los propietarios Que todavía No toman conciencia En ranchos Menos que en Chascomús Que no se puede Dejar la bicicleta La moto Aunque sea En el garage Abierto de la casa Porque entra Y te la llevan Si hay que Casi hay que meterla En el placar A la bicicleta Y a la moto ¿Me entendés? Y cerrar todo Con rejas No se puede estar No se puede Te sumo un dato A eso que vos planteabas Que es muy interesante Porque ahora Que yo lo vengo Siguiendo mucho Creo que En los últimos dos meses Ha habido Cuatro Detenciones Positivos En Chascomús Promovidos Por la policía De General Paz Más Más En los dos meses Yo lo contabilizo No bajan de siete Bueno, mirá Es un dato muy llamativo Porque la verdad Que dice Mucho de nuestras Autoridades Policiales Y policiales En contraposición Con las de Rancho Y Bransen Que la verdad Que han Tenido En distritos Ajenos A su Zona de actuación Operativos positivos Nosotros Nosotros en Chascomuna Estamos pudiendo Debaratar Los nuestros Es un dato Que a mí Lo vengo siguiendo Muy de cerca Porque es muy llamativo Sí Hay mucha molestia Te digo En fuerzas policiales No, no solo hablo De Rancho De otros distritos Porque Porque por allí Sienten que Más allá De que todos Los operativos Por ejemplo En el caso No te olvides De los casos De la patrulla rural De General Paz Con allanamientos Persecuciones Este Por los cuatro animales Fainados Hubo dos allanamientos Primero se detuvo El padre y un hijo Hace un mes ¿Eh? Este Después Este Creo que en el barrio Largarrobo Se detuvo A la tercera persona Con antecedentes ¿Te acordás? Eso sí En uno de esos operativos Se encontró Era por avigerato Pero terminó Allanando droga También Droga también Sí señor Tengo todas las imágenes Y los videos Yo lo que digo Mirá Ese caso Y es un poco Lo que queremos hacer En Chascomún Es salir de un círculo Vicioso A un círculo virtuoso ¿Y qué es un círculo virtuoso En términos de un sistema De seguridad? Es La política Controlando activamente Y exigiendo A las autoridades Policiales Y a las autoridades Judiciales Las autoridades Policiales Controladas Y con el respaldo Político y judicial Necesario Las autoridades Judiciales Controladas Y saliendo un poco De su situación De la comunidad Y los vecinos Exigiendo Este círculo virtuoso Que se ve Cuando hay un hecho Que tiene Transcendencia Pública Y todos Trabajan bien Y rápido Y se logran Los resultados Deseados Porque hay control Social del tema Bueno Hay que establecerlo De manera permanente Entonces Eso es lo que Nosotros estamos buscando Que en Chascomún Salgamos un poco Al encargamiento Y la falta de presencia Hacia un círculo virtuoso Que le dé respuesta A los vecinos Y revierta Esta situación Desmadrada De la inseguridad En Chascomún Valentino Estamos hablando Con Valentino Rederuello Concejal de la UCR De Chascomús Valentino Los periodistas Que estamos Son registrados En los medios En Chascomús Tomamos notas Hace algunos días Que Este El subcomisario Gerardo Ferreira Fue Notificado Este De que No podía seguir Dando información Daba información Todos los días A los periodistas De operativos Si hay algún Esclarecimiento Y Le han vedado Esa posibilidad Lo comunicó él Este Vos has podido Chequear De donde parte Esta Esta Orden De No informar Más a la prensa Este De Al Al titular De la De la primera No, la verdad que no No, no No puedo decirlo Lo que sí Creo que en alguna Oportunidad En alguna Aparección pública Que ha tenido Sus comisarios Ha tenido alguna Se ha Extralimitado En alguna Consideración que ha hecho Y se ha inmiscuido En alguna cuestión Política O haciendo apreciaciones De índole político Que les son De dadas En su marco de actuación Tal vez se haya motivado Y en la misma línea Nosotros Esta semana Presentamos un proyecto Para que Sea el departamento Ejecutivo municipal Y que informe Semanalmente La totalidad De manera sistematizada Y con estadística A los medios locales Porque también Vos no crees Vos no crees Valentino Que además Esta situación Que vos venís Denunciando Porque Hicimos una nota Hace poquito Con vos Cuando se hizo Algún operativo Importante En Chascomus Y bueno Recibiste palos Por todos lados Porque por allí Dijiste Si no hubiera habido Alguna participación O alguna orden De Creo que Del Ministerio de Seguridad De la Nación Esto no se hacía Creo que dijiste Algo así Y este Y Te digo Este No habrá En todo esto Que es una situación Muy delicada Y que se pone De manifiesto Con que te inicie Una causa A vos Concejal Por lo que decís En el consejo Que insisto Tu tema Si llega a los medios nacionales Este Sería un escándalo En todos lados Un escándalo En todos lados Este Que por el tema Sería como que hoy Algún diputado Porque habla de inseguridad No sé En el conurbano Denuncia de inseguridad En el conurbano Este Lo lleven preso Al diputado Viste Y sigan matando Colectiveros Y sigan matando chicos Es increíble esto En serio Tienes una magnitud Que ni vos tomás cuenta Porque estás Adentro De la cosa Pero Visto desde afuera Lo tuyo es un escándalo Vale Realmente Es un escándalo Digo No será que Estar la situación Que por allí Yo no estoy Con esto Ni defendiendo Ni acusando Por ejemplo A Gerardo Ferreira Ni a nadie En especial Pero digo Cuando se arman Estas cosas Empieza todo este lío De Tenés que decir Tal cosa Tenés que decir Tal otra Las presiones Si no Yo tengo Yo tengo alguna Información O mejor dicho Tengo algún Dato Probablemente Malo Diría el turco Así Probablemente Falso De que Ferreira Sería con gusto De Chascomús Desconozco Desconozco La verdad Que no Me parece Que es muy cómodo Muy cómodo No está Y cuando alguien No está muy cómodo Es porque No soy un defensor De Ferreira Yo critiqué La designación De Ferreira De Chascomús Dije que Nunca Ferreira Debió Siquiera Aceptar Venir a Chascomús Donde En un periodo Anterior De su presencia De su rol En Chascomús Cuando estaba En el servicio De calle Fue partícipe De una denuncia Muy fuerte De una causa De la que salió Absuelto Pero después De largo tiempo Con Enfrentado A familias Y a gente Que anda Por Chascomús Entonces Fui muy crítico De esto Digo Es muy difícil Volver a un lugar Donde Estuviste acusado De Abuso de autoridad De Bueno Y hubo algunos Compañeros tuyos Que fueron Condenados No sé Si ustedes Lo tienen en cuenta Pero Este fue un hecho Muy famoso Muy notable En el que Estaba involucrado Gerardo Ferreira Así que Con toda Honestidad Y sinceridad Dije Esto no es bueno Ni para Chascomús Ni para Ferreira Yo no No pretendí Que Ferreira Dejara de ser policía Pero digo Tiene toda la provincia Para ir Tiene que venir Justo en Chascomús Donde estuvo Cinco años O seis años Con una causa judicial Bueno Este Lo dije en su momento Y como lo dije Claramente Puede ser opinable Lo mío Lo que no se me puede decir Es que no lo planteé Con claridad A partir de esto Digo Hoy me parece Que Ferreira En medio Si pueden llegar Imagínate Valentino Que te hacen Una denuncia A vos Concejal Ante los tribunales ¿Vos te imaginás La situación Por la que puede pasar Un oficial De policía Que de Chapa No tiene el alto rango No es lo mismo Ser comisario y medio No es lo mismo Ser comisario inspector A ser subcomisario ¿Estamos? La cosa que me llama la atención Porque la policía Comunal de General Paz Pueblo mucho más chico Tiene un comisario inspector A cargo Y en Chascomús La autoridad Es un subcomisario Sí, sí Sí, a mí me parece La presión periodística Y creo que la política Se tiene que sumar también Del control De las autoridades Policiales Tiene que estar Pero yo digo No quiero cargar la cinta Contra ninguno Puntualmente A menos que tenga Algo que Lo compruebe De manera cabal Yo lo que quiero Es que Es un cambio anímico Hoy la política Está ausente Alrededor de estos temas Nadie opina nada Nadie controla nada Digo Y la política Tiene que ser El factor ordenador Hay que agarrar Ver Qué está faltando También el Poder Judicial Cuáles son las medidas Cuáles son los plazos De las medidas Qué seguimiento Se hace de las causas Qué prueba Puede aportar La municipalidad De Chascomús Para colaborar Con la prueba Que le esté faltando A la justicia Por falta de elementos Entonces la política Tiene que pararse Encima de estos temas Y es ahí Me parece Donde va a estar El factor ordenador En el cual Tanto la justicia Como la policía Se va a sentir Más controlada Y va a empezar A trabajar mejor En el amplio sentido De la palabra Apelo a tu sinceridad Valentino Te sentís acompañado Por la política Empezando por Lo que puede ser El abanico De la oposición Porque digo Por allí En realidad La inseguridad No pregunta Por signos políticos No El día que entienda Esto la dirigencia Y los periodistas Y todos Y todos entendamos Que la inseguridad Nos amenaza A todos Cuando salen A robarte Y no preguntan Si sos de Boca De River De peronista Radical Del PRO Digo esto Pensar En estos términos Es un disparate Pero vos sentís Que la dirigencia Política De Chascomús Acompaña Esta preocupación Tuya Esta movida Tuya Y dice Vamos a ponernos Todos juntos A ver Cómo Le encontramos Una solución A esto Tímidamente Tímidamente Es una verdad Que lo definan Tímidamente ¿Y cuál es la razón? Y yo creo Que es un tema Que genera mucho temor Hay algo De verdad Y algo de mí Detrás De todos estos temas Y A ver Para mí tampoco Es cómodo No es una cuestión Ya lo sé Y será más incómodo En la medida Que más solo te dejen Es muy incómodo Uno no la pasa bien Pero es No lo exigen Los vecinos de Chascomús Fuimos electos Todos Desde el intendente municipal Hasta el último De los concejales Para hablar Y poner en agenda Los temas prioritarios De la ciudad Y hoy la inseguridad Y la droga En Chascomús Es uno de los temas Preocupantes Y no puede estar ajeno Al debate público Ni al trabajo Que hagamos todos Me gustaría Que fuese otra La impronta Creo que la podemos lograr Por lo menos Yo soy positivo Respecto a eso Y vamos a seguir Dando la discusión Necesaria Para que esto Se reviente ¿Vos crees Valentino? Yo tengo acá Ahora después Que termine con vos Tengo a los chicos De De ¿Cómo se llamaba esto? Ah De Amores Tango Para hacer Milonga Universal Tengo a Germán Asís Con Facundo Toro Para hacer La Sembradora Tengo a Juan Fuentes Para cantar Chacarera Tengo un concurso Para regalarle plata Y órdenes de compra A la gente ¿A vos te parece Que no es más cómodo Para mí eso Que estar hablando Y comprometiéndome Con vos En este tema Que no habrá alguien Que dice por ahí Mirá este Como mueve Pero estamos para esto Si es para estar cómodo Dediquémonos a otra cosa Vos y yo Provecho para reconocértelo Vos siempre estás con los temas La verdad Importantes Hay otros colegas tuyos También Que Con los que tengo Mucho diálogo También acá De medios locales Que también lo tienen Porque es importante Que seamos cada vez más En esta lucha Era un tema Que hace 10 años No preocupaba tanto Bueno Hoy es una preocupación Nos tenemos que ocupar todos De ponerla de relieve Y ocuparlas Valentino Bueno Aprovecho Dos minutitos Me quedé Insólitamente Extrañado Con el comunicado Que el sábado pasado Emitió el municipio En relación A las guardias Pediátricas Del hospital San Vicente De Pau Habrás visto Un comunicado Que se emitió El sábado Donde se advertía Pese a que el título Decía Habrá guardia pediátrica Este domingo Entre las 8 Y las 21 horas En el hospital Después leías el texto Y decías Buen periodista Porque el título Decía Habrá guardia pediátrica Y el texto decía No habrá guardia pediátrica Cuando habrá guardia pediátrica Decían Habrá una guardia pediátrica Pasiva Porque no ha sido posible Conseguir un pediatra Este De modo tal Decía el texto Que rogamos a la población No concurrir Al hospital Este Salvo Que sea un caso grave Con lo cual Este Le dieron la facultad A las madres Y a los padres Que tenga una criatura Imaginate vos Con una criatura De 5 o 6 meses Él empieza a tener un dolor Algún vómito Alguna cosa Y vos tenés que decidir Si es grave o no No el médico El padre o la madre Decide si es grave Y lo llevan Es una cosa Terrible Terrible ¿Me entiendes? Digo Hasta para redactar A veces Hay cosas que Viste Cuando vos te caés De la bicicleta En el centro Lo primero que te fijás Es si te vieron Porque te preocupa Mala vergüenza De que te pegaste Un porrazo Que el dolor Bueno Hay cosas que por lo menos Tengan cuidado Para escribirlas Pero lo cierto Lo que tenemos Es que los pediatras Contra quien No hace falta aclararlo No tengo absolutamente nada Pero en una reciente reunión De intendentes De la quinta sección Cosa que me consta Intendentes Que eran prácticamente Todos de su mismo signo Digo prácticamente Porque puedo decir Quien estaba en esa reunión Que no era Abrió El capítulo De la salud Y el rol De la salud De los municipios Y dijo Muchachos Que vamos a hacer Con esto Porque a mi El hospital De Chascomún Me lleva El 25% Del presupuesto Y esto generó Miradas casi Sorprendidas Del resto De sus pares Porque Al final Alguien saltó Y le dijo Chapa ¿Cómo hace para atender La salud Con el 25% Y ahí empezaron Cada uno A informar Que parte Del presupuesto Municipal Les lleva Al resto De los intendentes El que estaba Más cerca De Chascomún Dijo A mi me insume El 47% Del presupuesto De la salud Y de ahí Para arriba Todos 52% 55% 58% Hasta el 60% Y hoy en día Se habla En la sección Valentino Se habla En la sección Dice Gastás menos Que el Chapa En salud Este es un dicho Casi popular De la región Vos estás En condiciones De garantizarme O de decirme No ahora Pero de revisar Y decir El 25% Del presupuesto Es solo Lo que le dedican Al hospital San Vicente De Paul Te digo Una consideración Muy breve Es un tema Que a mi Me exaginó Pero yo no creo Que en Chacomus El problema Sea presupuestario Con respecto A la salud Vos agarrás Y ves cuánto Está pagando La guardia pediátrica Municipal de Chacomus Y la comparás Con todos los municipios De la zona Y es muy similar Entonces El tema está En las condiciones En el trato En cómo se gestiona El recurso humano Porque esos mismos Profesionales Que en cuatro casos Son de Chacomus Eligen irse a trabajar A ranchos O a Castelli Y no en nuestro local No en nuestro hospital local Que les queda A cuadras de su casa Entonces Creo que hay que mirar Más ahí No tanto a los presupuestarios Es una cuestión De gestión Dame Título 2 De la sesión De mañana Valentino Mañana Estamos tratando Presentamos Una ordenanza Para informar Semanalmente Del Ejecutivo Cuestiones Vinculadas a la seguridad Todos los hechos Efectivos con detalle Para que todos los medios Los conozcan Que no sea Con la gestión De esta De esta información Y una resolución Para empezar a abordar El comercio ilegal De metales Y Y puntualmente El origen lícito De los materiales Con los que operan Las metaleras Y en esas redes Bueno Valentino Este Como siempre Es interesante Charlar con vos Un rato Y como siempre Nos quedamos Como con ganas De seguir Por algunas cosas Pero este tema De la inseguridad Me parece prioritario Porque Este Ha alcanzado Ribetes Y niveles Que Que ya Ya no solo Son preocupantes Ya nos tienen En una alerta Que Siento Como decías vos Siento que por allí Por temor Por desconocimiento Por lo que sea No tiene Todavía El acompañamiento Del resto De la comunidad De todas Las fuerzas Vivas Como debiera Tener Y si En estas Cuestiones No Nos juntamos Todos Para enfrentar Estos riesgos Sabemos Sabemos cuál es El final Lo descontamos Así que Seguiremos Trabajando en esto Valentino Bueno Te agradezco Muchísimo Primero te agradezco El compromiso Con el tema Y comparto El criterio De que tiene que ser Agenda permanente No nos tenemos Que alcanzar No tiene que ser Espasmódico De un tiempo Y olvidarse El tema Permanente Y de cada vez Más personas De la dirigencia Política Primero Del periodismo También Presionándonos A nosotros Para que Laburemos esto Y del vecino En general Porque en definitiva El perjudicado O beneficiado Por la acción U omisión Termina siendo El vecino Así que Vamos a seguir Laburando el tema Y bueno Aprovecho para Volver a Agradecerte El compromiso Con la cuestión Que tengas un buen día Valentino Igual para vos Gallego Saludos para la vida Valentino Redruello Concejal de la UCR De Chascomús En tiempo de radio